Llevaba zapatillas, entonces estábamos, pues ahora sí que, digo, yo era como jardinera y yo dije, se vaya a lastimar. Lo cual ya cuando vi las tenían rodeadas, tanto a una como a otra, y a mí, pues, gritándome que qué era lo que yo quería hacer, que cuál era mi propuesta. Y les dije que yo lo único que iba era saludar al señor. Bueno, se dio una serie de situaciones, entonces llegó el señor Cuanalo, digo, Armando estaba, y lógico que no se diera cuenta porque estaba aquí, sería no menos de tres metros. Entonces llega Cuanalo, empieza a hablar con nosotras y le reitero, o sea, que íbamos a saludarlo. Le dije, si hubiésemos querido hacer algo en contra de él, no hubiera venido con dos.